Ay, amasita, corazón partir, alejito, Radio 1, Cali, mi placer En tres pedazos llevo partido mi corazón Lo destrozó una mujer La mujer que yo quería Esa mujer me engañaba Me juraba y me mentía Me hizo diez mil promesas Me hizo lo medio falsita Ay, qué desgracia tan grande Es estar enamorado De una mujer embustera Sería mejor estar muerto De vivir tan amargado Ay, amasita Decime quién te quiere Y yo los mando Pero bueno Yo por el pecho La onda herida Que me dejó Las cicatrices Que no se borran Nunca en la vida Nunca en la vida Vuelva a darme Vuelva a interar Vuelva a interar Me perdón Ay, qué desgracia La gracia tan grande es estar enamorado De una mujer embustera que nos haya embolatado Sería mejor estar muerto que vivir tan amargado